Cuando los varones están en otro tema, distraídos, el pene tiene las dimensiones más pequeñas de las que es posible. Entonces la mujer empezó a lamerlo con los labios, con la lengua, pero él estaba muy avergonzado porque, claro, también eso es normal, que el hombre quede demostrar un pene más o menos importante. A ellas no les importa mucho, pero a los varones sí nos importa mucho tener un pene, no sé, de 15 centímetros, 18, y a veces, no sé, así como lo tenía él, tendría 3 centímetros, muy pequeñito. Pero ella empezó a lamerlo y a trabajarlo con los labios y empezó a agrandarse sin que él estuviera concentrado en el fenómeno erótico. El solo fenómeno mecánico de lamer y acariciar genera el estímulo suficiente como para que la erección se produzca prácticamente sola.